Tendencias Tech con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Hoy, precisamente, es día domingo 19 de julio del 2020. ¿Quién iba a pensar que estuviéramos acá en el 2020? Ya se parece que fue ayer cuando apenas comenzamos el año 2000. ¿Se acuerdan que supuestamente en el año 2000 íbamos a tener una caída virtual, una caída de las computadoras que iban a dejar de funcionar y todo esto? El año en que se iba a acabar el mundo, si no mal recuerdo, creo que los mayas fueron los que dijeron esto. De todas maneras, ya estamos en el 2020 y este 2020 obviamente no ha sido un año tan fácil, no solamente en el mundo de la tecnología. Algunos han salido adelante, algunos se han favorecido del problema en el que estamos viviendo actualmente todos. Y algunos obviamente ya no existen, algunos van de caída y obviamente están por estar en bancarrota y todo esto. Hay compañías, hay empresas, hay personas que han tenido problemas por esto. Es muy difícil lo que estamos viviendo, no voy a entrar en detalles porque creo que es muy obvio a lo que me refiero, pero no puedo decirte que todo va a salir bien porque no soy un experto en la materia, pero lo que te puedo decir es que tú tienes que ver el momento de diferente manera y tienes que ver el momento como una oportunidad para seguir luchando día a día. Tal vez no son las palabras más adecuadas, pero la verdad es de que a lo que me refiero es de que si con este problema que estamos viviendo de la pandemia, que por cierto yo tuve un tío que tuvo este problema, él tuvo esta enfermedad que gracias a Dios él se dio bien. Un saludo para mi tío Toniel, por cierto. Él salió bien de esto y todo, pero obviamente son muchos, es bastante lo que se sufre por tener este tipo de enfermedades. Entonces no solamente sufre la persona que lo tiene, sino las personas que lo rodean, porque obviamente lo comentaba en un video anterior, estas personas que tienen este tipo de enfermedad, cuando lo tienen y están hospitalizadas, no los puedes ir a ver, no los puedes, no puedes estar con ellos cuando debes de estar con ellos y eso es algo muy duro. Entonces la verdad no es que quiera poner el podcast en muy depresivo o algo así, pero únicamente quiero decirles que hay que echarle ganas, hay que darle con todo y obviamente el día de hoy es un podcast de recopilación, es un podcast de saber qué hicimos en la semana, qué vamos a hacer. Entonces empezamos con eso, pero de todas maneras hay que ponerle y echarle ganas. Pues bien, la verdad es que hemos estado haciendo bastantes cosas ahorita. El día de ayer, por cierto, grabé el video y lo grabé mal. Se pudieron dar cuenta que salió muy brilloso los colores. No sabes que estoy haciendo unas pequeñas modificaciones en el video y recuerden que cuando estoy grabando video, trato de hacerlo, de no editar prácticamente nada al momento de ponerlo en Adobe Premiere o si quiero, ya he estudiado y estoy estudiando cómo modificar los colores, cómo en DaVinci Resolve, que DaVinci Resolve es otro editor de video que es muy bueno y la verdad creo que funciona un poco mejor que Premiere, pero obviamente todavía no puedo hacer la transición completamente porque en Adobe Premiere existen varias cosas que tengo, por ejemplo, templates y todo este tipo de cosas que son una manera de cómo trabajar. Y ya los clientes que tenemos, hemos estado trabajando con algunos templates que ya tenemos, es decir, grabo un video de 4K o de 8K, lo editamos y ya sabemos qué poner, qué no poner y todo esto. Y algunas cosas que usamos en Adobe Premiere obviamente no funcionan precisamente en lo que viene siendo DaVinci Resolve, entonces es por eso que lo utilizamos únicamente para modificar el color si lo necesitamos. Este video, de hecho, lo que estás viendo está modificado en DaVinci Resolve, pero está editado en Adobe Premiere, o sea, la postproducción está editada en Adobe Premiere. Estoy tratando de moverme, pero de todas maneras aún no puedo hacerlo completamente porque estás atado, ¿no? Entonces esa es una idea que todavía hay que procesar. No es fácil, créanme, no es fácil, en especial cuando manejas archivos pesados, archivos de, por ejemplo, de 7 minutos son 4 GB, de 10 minutos son 8 GB y así sucesivamente. Entonces el peso también tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué vimos en la semana? En la semana estuvimos hablando de una noticia que me interesó muchísimo y fue el problema que todavía aún se habla al respecto y me refiero precisamente al problema que tuvo el hackeo de Twitter, que más allá de ser un hackeo resulta ser que no solamente fue para pedir Bitcoin, sino también robaron los datos precisamente de todas esas cuentas que dijeron que querían Bitcoin, las borraron, borraron, este, perdón, robaron información de Barack Obama, de Elon Musk, de Apple, de Bill Gates, de todas las personas que estuvieron ahí, este, vamos a ver por acá, tengo otro número por acá, robaron toda esa información y obviamente esto, pues ahora sí se duda, se duda si en realidad fue, porque a primera instancia, no recuerdo quién fue el que dijo, pero supuestamente esto había sido un ataque ruso, un ataque de Rusia en contra de Estados Unidos y obviamente recuerden que también esto puede ser como un desvío de información, ¿me entienden? O sea, pueden topar esto para tapar otra cosa, esto es muy común en la política. Ahora, también algo que me llama la atención el día de ayer, ayer precisamente estuvimos hablando acerca de hackings y todo esto, ayer precisamente fíjense que se dio a conocer siete proveedores de VPN que ofrecían navegación privada sin registro, estos son acusados de filtrar más de un terabyte de datos privados de sus usuarios en internet. Ahora, recuerden que Tendencias Tech precisamente tiene un patrocinador oficial de VPN, si no lo conoces, son North VPN, y lo voy a poner por acá, en North VPN, voy a dejar por aquí el enlace, en la parte de abajo de la descripción de este podcast, por lo general siempre está esa información de North VPN, nunca lo quitamos, en cada video está esa información. Obviamente North VPN VPN no es gratuito por el momento, pero te voy a decir algo, bueno, sí creo que te dan una opción gratuita o no, bueno, ahorita vamos a ver. La empresa de VPN, que es una empresa, aquí está, protege tu privacidad y seguridad, ahorita les explico más o menos el VPN, North VPN o North VPN, te puedes llevar 70% de descuento con un mes completamente gratis, si utilizas la palabra clave Tendencias Tech, en la descripción de este podcast está la información para que puedas estar más seguro al momento de conectarte a ese VPN, y ahorita te voy a explicar por qué. Digamos que estás jugando, o digamos que vives en Estados Unidos o en México, si vives en Estados Unidos, no es el mismo contenido de Netflix que el contenido de México, entonces muchas empresas lo que hacen es obviamente restringen esos datos, es decir, si yo vivo en Estados Unidos y me conecto a Netflix, únicamente voy a ver el contenido de Netflix de Estados Unidos, pero puedo conectarme desde Estados Unidos con una VPN para decir que estoy en México, entonces cuando me conecto a Netflix, en lugar de mostrarme el contenido de Estados Unidos, me va a mostrar el contenido de México, ¿cierto? Entonces para eso sirve la VPN, no solamente para cambiar la ubicación de donde estás conectado, sino que también esa conexión puede ser segura, tiene que ser segura, tiene que ser, y también tiene que ser privada. Entonces muchas compañías, y las cuales hay bastantes muy buenas, está BirdTube, está MeetVPN y todos estos, hay como unos tres o cuatro. Ahora, por lo mismo de que están muchas empresas de VPN, los precios han bajado considerablemente, está, es bárbaro, o sea, te cuesta como tres dólares al mes únicamente. Ahora, este, el VPN para eso te sirve, para que puedas conectarte desde Estados Unidos a México, y de México ver contenido de Netflix, y esto es solamente por utilizar un ejemplo, obviamente, pero también lo puedes utilizar para ver películas en otros lados, para ver YouTube, contenido de YouTube de otro lado, por ejemplo, a mí me gustan las series de Telefe en Argentina, entonces yo de Estados Unidos me conecto por medio de NordVPN a Argentina, y puedo ver el contenido de Telefe, porque en Telefe Argentina no te permite verlo si estás en Estados Unidos, entonces es algo curioso. Les recomiendo, por ejemplo, el actor argentino, este, Boche, no, no puede ser, lo tenía aquí en la boca, por Dios santo, este, vamos a ver, es un, es un argentino, un actor argentino increíble, tío, León, a ver, vamos a ver acá, recuerdo una movie que se llama León, y obviamente, sale, no, no, Jesus Christ, a ver, vamos a ver acá, tenme un momento, y esto, corazón, me parece que es corazón, sí, corazón de León, en serio lo dice, es Franchella, Guillermo Franchella, o Guillermo Franchella, pero es Franchella, Guillermo Franchella, hace muy buenas películas, me gusta, tiene unas series interesantes también, muy buenas, algunas no aptas para jóvenes, menores de edad, pero la verdad es que está muy bueno su contenido, entonces, me gusta ver su contenido en Telefe, pero no lo puedo ver si me conecto desde Estados Unidos, me conecto a través de la VPN, NordVPN, Argentina, para poder ver ese contenido, ahora, es muy importante ver que este, este proveedor con el que estoy recomendando, utiliza tu información anónimamente, segura y privada, y con la privacidad que te mereces, muchos, virtual net, virtual network provider, VPN, oh my God, a ver, vamos a ver, no tengo conectado el bendito, es muy temprano por la mañana, así que no me la den, es una red privada, una red virtual privada, VPN, virtual private network, te debe de dar la privacidad y el anonimato, mientras navegas al internet, entonces, también puedes conectarte, pues a varios lugares, diciendo que estás en un lugar, pero no lo estás, es muy interesante, me gusta la idea, ahora, el problema no es ese, el problema es de que hay bastantes proveedores, algunos proveedores son de muy mala reputación, no dicen o no hacen lo que dicen, y esto hay que tener en cuenta, porque la verdad es, es, es mucho problema, y eso es a lo que le vengo a, les vengo a hablar el día de hoy, aparte de hablarles de otras cosas, fíjense que, fíjense que este, el, ese es el problema con Android, muchas aplicaciones en Android, siempre se ven afectadas, o están infectadas, de malware, de spyware, algunas incluso sirven como para hacer bots, robots, que pueden, por ejemplo, crear, que se yo, el más común, por ejemplo, pueden crear un robot, que te instalas en una aplicación, que puede estar leyendo cosas, sin que tú te des cuenta, en el fondo, en el background, este, eso es muy común, entonces, siete proveedores de VPN, que ofrecían navegación privada, sin registro, este es algo que vamos a hablar, muy interesante, acusados, son acusados, de filtrar, de más de un terabyte, de datos privados, de sus usuarios en internet, ahora, cuando tienes un servicio de VPN, el servicio gratuito, no siempre es el más adecuado, yo no te recomiendo, que descargues algo, que sea gratuito, y que no tengas la información necesaria, porque también tus datos son vendidos, ahora vas a decir, pero qué datos tengo yo, yo no utilizo tarjetas de crédito, ni utilizo nada de esto, no, a lo mejor no utilizas nada de esto, el problema es de que utilizas Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail, Hotmail, Outlook, Candy Crush, y toda la información, toda la información que está en tu teléfono, esa información está supuestamente cifrada, y tiene una seguridad que no supuestamente no puede salir, pero si tú utilizas un VPN para conectarte en Facebook, toda esa información, este es el VPN, bueno no, este es mi café, mi frappuccino, supongamos que este es el VPN gratuito, este eres tú, y acá está el internet, lo que pasa es que esta información, tú envías la información a través del VPN, el VPN da la vuelta, y lo envía al internet, entonces toda esta información, va llenando este café, lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando, y lo va llenando, cuando ya está lleno, lo envía esta información, lo vacía, a otro lado, el problema es, ¿dónde lo vacía? Porque eso son lo que hacen, estas aplicaciones gratuitas, entonces ten mucho cuidado, no descargues lo primero que ves en internet, muchas personas descargan rápido, lo que ven porque es gratis, porque el logo está muy bonito, porque la página internet se ve muy bonita, todo esto piensan que es algo legítimo, no lo es, muchas veces lo gratis sale caro, y a esto vamos a hablar precisamente, una brecha de seguridad, ha dejado expuestos, más de 1.2 terabytes, de información confidencial, de miles de usuarios, que utilizaban varios servicios VPN, sin registro, para navegar el internet, tal y como lo explica, Dark Register, ahora es muy importante, que entendamos que esto, es un problema, que se lleva a cabo, por no tener el sentido común, obviamente tú lo ves muy padre, es gratuito, lo voy a utilizar, no hay ningún problema, estas VPN, se supone que no guardan, ningún tipo de información, de la persona que navega con ellos, pero la información, ha quedado expuesta en internet, contiene registros, de sitios web, visitados, registros de conexión, nombres de personas, direcciones de correo electrónico, contraseñas de texto, sin cifrar, información de pago, información de la cuenta, y especificaciones, del dispositivo, entonces va más allá, de lo que yo les decía, no solamente, está sabiendo, cuál es tu contraseña, sin cifrar, porque esto también está interesante, o sea que la contraseña, sin importar, qué contraseña tengas, haz de cuenta, tú sigues el consejo de Berlín, y tienes una contraseña, este, de esas contraseñas largas, con números, letras y signos, de exclamación, y expresión, y todo lo que tú quieras, de todas maneras, esta información, cuando tú la pones, o cuando ya está, porque en algunas aplicaciones, tenemos la costumbre, de que no necesitamos, teclear, o ponerlo, llenar la información, en el formulario, porque, déjeme tomar, un poquito de café, porque obviamente, esa información, por lo general, el email, vamos a hacer un ejemplo, cuando estás en Facebook, precisamente, lo primero que haces, es poner tu correo electrónico, a lo mejor ya está, llenado, esta información, estos campos, porque cuando lo haces, por primera vez, te dice, quieres guardar esta información, para que la siguiente vez, que inicie sesión, ya no tengas que escribirlo, y por obviamente, ser flojo, por lo que tú quieras, por la conveniencia, le das que sí, entonces, al momento de entrar tú a Facebook, lo primero que haces, es abrir la aplicación, Facebook ya tiene, cifrada esta información, ya no te muestra esto, pero esta información, si estás conectado, por medio de este VPN, este VPN, puede leer esa información, escúchenlo bien, y puede leer tu contraseña, de texto, sin cifrarlo, es decir, así, como tú se lo pones, así lo puede leer, sin ningún problema, también información, de pago, información, de cuentas, y especificaciones, del dispositivo, es decir, la especificación, del dispositivo, vas a ver perfectamente, una, donde estás, dos, qué teléfono, estás utilizando, a qué horas lo estás utilizando, prácticamente todo, así que tengan mucho cuidado, con estos, con estos VPNs gratuitos, que la verdad, lo gratis, no siempre es lo mejor, las compañías afectadas, establecidas, todas están en Hong Kong, y son estas, así que si tienes, una de estas aplicaciones, voy a poner la lista, de esto precisamente, en la descripción del video, lo voy a poner una lista, entonces, son las siguientes, UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN, y Rabbit VPN, lo curioso, es que todas, comparten el mismo punto, ofrecen un servicio, en la que apuntan, que la navegación, no deja ningún rastro, y no guarda información, del usuario, ahora, eso les decía yo, no todo, porque digan, no es que tenemos una website, bien padre, hacemos esto, hacemos el otro, es gratuito, no siempre, lo gratuito es bueno, entonces, esto hay que, yo sé que muchas personas, dicen, Berlindis es mucho lo mismo, pero es que hay que entender, por qué es la diferencia, entre, explicar algo, no, por qué, no debemos de hacerlo, si descargamos algo gratis, pero hay una empresa, de paga por dos dólares, piensa si esos dos dólares, valen la pena, o piensa si en realidad, vale la pena, instalar esa aplicación, en tu celular, eso también deberías de ponerlo, en tu conciencia, ahora, cada una, cada una de estas VPN, afirma que sus servicios, son VPN, sin registro, lo que significa, que no registra, ninguna actividad, del usuario, en sus respectivas sesiones, apunta, el equipo de ROT, sin embargo, nos encontramos, múltiples instancias, en los que los registros, de actividad de internet, en su servidor, es compartido, esto se suma, a la información personal, que había en su interior, direcciones, de correo electrónico, contraseñas, de texto, sin cifrar, direcciones IP, direcciones físicas, modelos de teléfono, ID dispositivos, y otros datos técnicos, ahora, pongan atención, que eso está buenísimo, antes de las declaraciones, UFO VPN, o UFO VPN, ha afirmado, que sus, ha afirmado, que sus registros, solo se mantuvieron, por la, para la monetización, y el rendimiento, del tráfico, y se, y se, y se utilizaron, estrategias, porque esa palabra, ahora no la conozco, se modificaron, estrategias, para poder, enmascarar a los usuarios, sin embargo, incumplen totalmente, con la premisa inicial, de los VPN, que no tienen registros, aún esta situación, VPN mentor, ha recomendado, fermentemente, a los usuarios, de UFM, UFO VPN, y sus respectivas, variantes, que cambien sus, contraseñas de inmediato, así como cualquier otra, que compartan, la misma contraseña, ahora, esto ya lo sé, ya lo he dicho, bastantes veces, es, hay que cambiar, nuestras contraseñas, cada tres meses, cada seis meses, esto es una, una tarea, una tarea, patriótica, por así decirlo, porque tienes que ser, patrióticamente, por así llamarlo, contigo mismo, contigo mismo, porque esta información, se va a ver afectada, de una manera u otra, hemos visto en videos, y voy a poner, el enlace de ese video, por cierto, cuando, yo hablaba, acerca de unos hackers, que estos hackers, me empezaron a enviar, unos correos electrónicos, que aún siguen enviándolos, a las personas, y por favor, no caigas, no contestes, no tengas miedo, es pura mentira, es una manera, de pescar a la gente, y a ver si muerdes el anzuelo, lo he comentado, en otros podcasts, entonces, lo que puedes hacer aquí, es cambiar las contraseñas, cuando utilices, algo gratuito, como esto, tomar la responsabilidad, que te mereces, a ti mismo, o a ti mismo, entonces, lo que debes hacer, es cambiar la contraseña, cada tres meses, no cambies la contraseña, que diga, mi novio 123, mi corazón de mi alma, no, tiene que ser contraseñas, como X, J, W, y X mayúscula, X minúscula, número 387 mil, así, cifras grandes, y obviamente, que lleven números, letras, y signos especiales, signos especiales, pueden ser, una signo exclamación, una coma, un punto, entonces, es muy importante, que tomamos esto en cuenta, y hay empresas, que hacen como esto, este tipo de información, que es, roban la información, diciendo, que te van a dar, un producto gratis, diciendo, que te van a dar, esto gratis, y la verdad, no es así, este producto, no es gratis, este producto, no es, este, no es seguro, y obviamente, roban tu información, ahora, que hacen con esa información, que hacen con esa información, que se roban, es muy fácil, la información, que se roban, la venden, a empresas como Facebook, la venden, a empresas como, como Twitter, la venden a empresas, de marketing, que pueden, obviamente, saber, que teléfono tienes, a lo mejor, si tienes, bien, así funciona, si tú estás navegando, con un VPN, de estos, y de repente, te metes a Facebook, y le comienzas a decir a alguien, este, o, quien necesito, comprarme una nueva, una nueva carcasa, o un protector, para mi teléfono, tengo un teléfono, iPhone 10, de repente, te comienzan a salir, estas, estas publicidades, acerca de, de comprar carcasas, o estuches, o protectores, para iPhone 10, y tú, no, no te das cuenta, tú dices, oh, mira, mira, qué bueno, aquí está, pero eso puede ser, y eso precisamente, es el problema, que tuvo Facebook, con estas empresas, de esta información, que le robaron, que estaban mandando información, sin autorización, del usuario, obviamente, por medio, de estas métricas, que se están robando, entonces, toda esta información, funciona, le sirve, lo pueden incluso vender, en el mercado negro, en la deep web, y esto es muy normal, últimamente, entonces, hay que tener cuidado, con lo que instalan, como lo dije, en la descripción, de este podcast, voy a poner la lista, de los programas, que no debes de instalar, que debes de dejar, desinstalado de inmediato, y obviamente, si los instalaste, por favor, cambie tu contraseña, no dejes la misma contraseña, y una buena regla, es cambiar las contraseñas, ok, pues bien, también quería comentarles, fíjense que mi café, no está frío, me choca, no tomar un café frío, estos deben de tomarse frío, no calientes, y se me olvidó, ponerlos en el refrigerador, y ahí está, aquí en la oficina, ahí está, el montón de cafecitos, porque compré un paquete, de cafés, y saben, buenísimos, tiene 190 calorías, así que también tengo que correr, como dos, tres horas, para poder, quemar esto, entonces, obviamente no voy a correr, dos, tres horas, porque eso es, casi imposible, me voy a, voy a caminar, como unos 10 minutos, y voy a estar bien muerto ya, hemos estado, trabajando en conjunto, con un, aquí en la oficina, recuerdan ustedes, que estaba yo, por sacar una serie, de cómo, o cómo hacer tus videos, en Facebook, vamos a comenzar la serie, y lo vamos a comenzar, desde cero, me gustó, como bocamontizamos, pero la vamos a comenzar, voy a crear una lista, en YouTube, una nueva lista, que se va a llamar, cómo crear, este, cómo ganar dinero, y cómo crear, tu canal de YouTube, todavía no me enfoco, todavía, a lo que, al título, pero vamos a crear, una nueva lista, con estos productos, con estos videos, algunos videos, pueden ser de 15, otros de 20 minutos, no van a ser, todos de corridos, vamos a hacer, por ejemplo, dos a la semana, y vamos a enseñarte, desde, son consejos, entonces, cómo abrir una cuenta, por qué abrir una cuenta, en YouTube, este, te vamos a decir, qué es lo que vas a hacer, para poder tener éxito, muchas personas, se van con la finta, que lo importante, es tener suscriptores, y si es importante, tener suscriptores, pero lo más importante, es tener retención, la retención, en YouTube, es importantísima, puedes tener, simplemente, 25 visitas, en un video, pero si esas 25 visitas, miran todo tu video, a YouTube, le gusta más, se llama, click to rate, y también, esa retención, lo que lleva, es de que, Google va a decir, oh mira, si estas personas, están viendo este video más, lo voy a recomendar, entonces, cómo nuestros videos, de nosotros, de tendencias tech, son recomendados, y de esta manera, es como, a pesar de que, somos un canal pequeño, somos un canal, que ya vamos a llegar, a los 5000 suscriptores, este, hoy precisamente, domingo, déjame cambiar, un poquito el tema, voy a comenzar, a trabajar con esta empresa, que les comenté, en los podcasts anteriores, para poder rifar, estos, estos, Google Home Mini, pero llegando, a los 5000 suscriptores, vamos a regalar algo, que por cierto, no sé si nos está viendo, pero ya, ya solo, creo que ya, FedEx, se solucionó el problema, entonces, para la persona, que se ganó, la consola de audio, ya le voy a enviar, un correo electrónico, ahora sí, que ya está, creo que ya está todo normal, me parece, lo que pasa es de que, yo sé que brinco, de un lado para otro, pero es que, así es como, me acuerdo de las cosas, el problema que hubo aquí, con George Floyd, aquí de esto, se puso muy feo, ya ahorita, las cosas se calmaron, ahora está pasando, creo que en Chicago, o en otros lados, esto está, está muy intenso, está muy fuerte, entonces, qué mala onda, pero de todas maneras, les contaba que, esta serie, que estoy haciendo, para ustedes, la voy a hacer, aquí mismo, obviamente, van a ser consejos, van a ser una serie, de videos, lo cual, esa serie de videos, va a ser, este, quiero hacerla, lo más intuitiva, intuitivamente posible, para que ustedes, sea fácil de entender, sea fácil de, de absorber, esa información, y les decía, yo soy un canal pequeño, somos de cinco, apenas vamos a llegar a cinco mil, pero esos cinco mil, creo que genero más dinero, que las personas que tienen, este, puedo decirlo de esta manera, personas que tienen, hasta cien mil suscriptores, genero más dinero, yo por YouTube, que estas personas, y son pequeños trucos, no trucos precisamente, de hecho, no se le pueden llamar trucos, son pequeñas, pequeña información, que otras personas no tienen, entonces, esa información, la voy a compartir con ustedes, porque si tú quieres abrir un canal, por ejemplo, hay una chica, que hace un canal, que por cierto, dije que la iba a mencionar, le comenté el día de ayer, le dije, sabes que, te voy a mencionar, porque, este, me gusta tu contenido, a ella, yo la conocí, a través de, vamos a ver por acá, a todos los, ok, por acá va a aparecer, donde estás, donde estás, oh my God, y cuando buscas a alguien, es lo que no pasa, no, que no hay nada, este, vamos a ver los filtros, por cierto, estos comentarios, de Facebook, tengo que buscar una herramienta, a ver, vamos a ver por acá, o los tengo, saben que, están en mi suscripción, donde están mis suscripciones, donde, que estoy haciendo, bueno, vámonos a, primero, vámonos a, a otro lado, porque aquí no, aquí en el YouTube Studio, no va a aparecer nada, entonces, tengo que ir a suscripciones, y en la sección de suscripciones, está su video de esta mujer, aquí está, ella se llama, y voy a dejar también su video, su canal de YouTube, este, apóyenla, es muy buena, hace ASMR, videos ASMR, es en español, así que, no tienes ningún problema, ella es de España, ella es de España, y se llama, Love Good ASMR, y en el último video, estaba ella hablando, acerca de, de la profesora, que es como una profesora, está, está buenísimo, me encantan sus, sus videos, este, apóyenla, yo por ahí voy a dejar el enlace, en su, en la descripción del podcast, entonces, este, es muy buena, deberían de checarlo, está, está interesante, entonces, la, la iniciación de todo esto, es porque quiero hacer, estos videos, fáciles de entender, entonces, vamos a crear una nueva, una nueva playlist, en YouTube, obviamente, se va a enviar a todos lados, esto, esto no, no solamente en YouTube, pero, alguno de estos videos, algunos de estos videos, los videos que yo considere, que es una información, que en realidad vale la pena, tal vez los cobre un dólar, la entrada, dos dólares la entrada, cinco dólares la entrada, sé que mucha gente no hace eso, pero, les voy a decir por qué lo voy a hacer, porque son cursos, yo estoy vendiendo actualmente, algunos cursos en otras plataformas, y supuestamente gano mucho dinero, que estas plataformas, es un robo, déjenme decirles, y la verdad, no voy a hacerlo de esta manera, voy a utilizar YouTube, porque YouTube es la mejor plataforma, para dar a conocer cualquier contenido, entonces, de esta manera lo voy a lograr, algunos de estos videos, algunos de estos clips, van a cobrar, no van a ser gratuitos, pero la mayoría van a ser, solamente algunos, que valgan la pena la información, lo voy a poner a la venta, no se preocupen, no va a ser 50 dólares, por ejemplo, 5 o 10 dólares, tal vez, todavía estoy en decisiones, pero esto es para apoyar al creador, no también, o sea, apoyarme a mí, obviamente me apoyan con sus visitas, y todo esto, pero hay cosas que obviamente, no las aprendes en cualquier lugar, hay cosas que alguien tiene que aprenderlas, muy difícilmente, para poderlas traerlas a esta plataforma, y dártelas a conocer, y yo creo que de esta manera, es para apoyarme, entonces, eso es lo que quiero hacer, ahorita estoy trabajando en esto, obviamente la computadora, aún estoy indeciso, y yo sé que no debería de estarlo, pero la verdad es de que, si no tomo la decisión correcta, al rato me voy a quejar, y les digo, no quiero armarla, yo precisamente, quiero comprar una computadora armada, sí, pero no armarla yo, porque no, no me siento yo, lo suficientemente capaz, para poder armar un equipo tan caro, que tal que si, como les comentaba, yo sudo como si estuviera lloviendo, entonces, si de repente, le cae una gota de mi sudor, al procesador, o a la memoria, o qué sé yo, y ya no sirve, imagínate, son tres mil dólares tirados a la basura, este, no, no, entonces, hay personas que son, hay empresas que se dedican a esto, y bueno, por qué no, o sea, como yo les digo a mis clientes, este, no te voy a hacer perder tu tiempo, esto te cuesta esto, te cuesta lo otro, adelante, listo, se acabó, y de esa misma manera, si tú vas a comprar algo, yo por lo general, por lo general, no pido rebaja, no hay descuento, a menos de que tengan un cupón, pero yo no, no me gusta decir, no me gusta pedir descuento, y hay, y tengo todos mis clientes, de hecho, no, no piden descuento, porque saben que mi trabajo vale la pena, entonces, el trabajo de estas personas, vale la pena, entonces, no me importa pagar 100 dólares más, o 150 dólares más, porque armen esta computadora, me la envíen, y listo, se acabó, entonces, eso es todo, yo creo que el podcast de hoy, este, pues es para eso, precisamente para relajarnos, fíjense también, que quiero decir, este, voy a hacer el, el, el bendito, este, cómo se llama, el live, quiero hacer el live, por lo menos, dos, tres veces por semana, y yo creo que vamos a comenzar, hoy domingo, por la noche, que les parece, comenzamos en la noche, tenemos una cita, entonces, las personas que nos vean, este, voy a poner por ahí, tenemos una cita el día domingo, hoy, pero va a ser hasta las 11 de la noche, porque hasta las 11 de la noche, es cuando tengo una hora, porque también trabajo en la noche, entonces, tengo una hora, de este, para, para poder utilizarlo, con ustedes, poder conversar con ustedes, cotorrear, y hablarles de juegos, como Ghost of Tsushima, que está, oh, ese juego está increíble, deberían de verlo, me gusta, me encanta, entonces, podemos hablar de eso, podemos hablar de discos duros, de videojuegos, de teléfonos, de lo que ustedes quieran, ok, pues bien, yo creo que me voy a retirar, este, abarqué prácticamente, todo lo que quería hablarles, y no se olviden, suscríbanse al canal, dejen su comentario, denle like, y por favor, este, denle click a la campanita de notificaciones, algo que también quería decirles, no sé si han notado, pero ya no tiene tantos, este, quité prácticamente, la mayoría de los, de los anuncios, en, en este, en YouTube, en los videos de YouTube, antes le ponía un anuncio, cada dos minutos, o cada minuto, yo sé que eso no debe de hacerse, pero es una estrategia, la cual debes de verla, en el video, en el programa, que voy a sacar, entonces, ahorita lo único que hice, ya lo dejé automáticamente, pero le puse todos los, los, las publicidades, todas, entonces, hay videos que pueden tardar, un 30 segundos, otros, otros minutos, pero esto es, en base a que, como les comentaba, puedo hacer más dinero, con, con 4 mil 500, que si tuviera 100 mil, suscriptores, ahora imagínense, cuando llegue a los, a los 10 mil, o a los 100 mil, voy a estar haciendo esto, de por sí, ya lo estoy haciendo al 100%, entonces, podría hacerlo al 200%, pues bien, este, yo creo que eso es todo, no, si, las, las rifas, cierto, si, las rifas, este, van a estar, en el día de hoy, vamos a hacer el setup, ajustar estas preferencias, para poder regalar esto, y como lo digo, en el, en el, cuando lleguemos a los 5 mil, voy a regalar algo, que les va a gustar, estoy seguro, que les va a gustar, y obviamente, este, esto es para ustedes, ok, pues bien, nos vemos, nos vemos en el siguiente podcast, una vez más, suscríbete, dale like, deja tu comentario, y dale click a la campanita de notificaciones, y también estamos obviamente, en podcast, en Apple Podcast, Spotify, que está muy buena esa serie de, ah, ¿cómo se llama la serie? ¿en serio? ¿cómo se llama? Eres un inútil, ¿por qué se me olvidan las cosas tan feo? Ok, Sonia, ella se llama Sonia, la serie de Sonia está buenísima, te lo recomiendo, pues bien, nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego, mi nombre es Berlín González, y estuviste viendo y escuchando Tendencias Tech, hasta luego, bye bye. Tendencias Tech, con Berlín González. ¡Suscríbete!